¡Hola! Estás a punto de comenzar un fascinante viaje por la ciencia y la tecnología. Descubre aquí lo que la ciencia viene haciendo para responder a los retos de nuestro país. En Perú con Ciencia encontrarás más de 200 proyectos y charlas de divulgación científica. También podrás conocer los proyectos escolares del Concurso Nacional de Ciencias Eureka. Tú puedes ser un científico o una científica y contribuir al desarrollo del Perú. Y recuerda que sin ciencia no hay futuro. Bienvenido y bienvenida a Perú con Ciencia. El Perú primero.